. . . . . Y amigos, ¿qué crees que me pasó? Se me fue una que tanto adoraba. Cuando él me dejó el ruro, y la foto tirada al cabo, donde estaba la sala de... We'll cut it right before that. Cuando él me engañaba, levantéme en los rostros de una vez, y le dijo otro sin arreglaré. Pero él ya me aburrió mis pupilas, y lloré como de oro a los hombres. Yo no sé qué le debo a la vida, que me paga todas las traiciones. Ella le dice que tiene corazón, para que tus ojos lo vieran de cerca. Es un hombre rico, que ni la tuvieron, y el cinemario... Hola, ¿dónde está? ¿Qué palabras tan crueles oí? ¿Qué manera de llorar me ha olvidado? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Ben left his glasses on the bench And he Wanted to go get him But then the little kid we were Hanging out with Was like yo let me get them for you instead And now he ran away I sure hope the glasses are still there I hope that crazy dude didn't snatch him up But we have high hopes Yes, thank you Coming off Yes, thank you Yes, thank you Yes, thank you